Hay algo que tal vez deba decirte Es algo que te hace muy muy bien Se siente tan real está en tu mente Y dime si eres quien tu quieres ser Tómame la mano ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor 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 y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor 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 Y mil canciones de ser mejor Si hay duda no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda no hay duda Te hace claro el camino Llegaré a mi destino Algo suena en mi Algo suena en vos Tan distinto es fantástico Suena distinto Baila tu corazón Mueve tu cuerpo Muevelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mi Buscando en mi Veo, veo que ves Todo depende Todo depende de que quieras ver Piénsalo bien Antes de actuar Si te enamoras te pueden lastimar Oye, escúchame bien Respira y deja Respira y deja de temblar Tu al papel Si crees que sí Vuelve a intentar Y no te rines ni por casualidad Mira el cielo Intenta cambiarlo Piensa que quieres Y corre a buscarlo Siempre tu quieres Volver a intentarlo Otra vez Otra vez Tu puedes Otra vez Si quieres Si quieres Quien le pone limite al deseo Cuando se quiere quitar No importa nada lo que quiero Es bailar y cantar La diferencia Está aquí dentro En mi circuito metal Soy una estrella Destinada a villas Mi un grupo No importa nada lo que hay No importa nada lo que hay Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé Nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta Y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron Ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar Ni un segundo Mi destino es hoy Es lo que importa Es un temor Miedo y esforia Mira que nadie te diga que no Se puede Corre, anda y búscalo Dile que sí